Música Muy buenos días a todos nuevamente estamos en Pink House TV y hoy 25 de diciembre vamos a hacer nuestro esperado post de los años tenebrosos de la televisión colombiana 2022 episodio final Este post literalmente comenzará por el fin. Decido con este post poner punto final tanto al blog como al canal mismo en sí. El bajísimo número de visitas en ambos medios directamente proporcional a la escasa o abiertamente nula, calidad de los formatos que ponemos a parir piñas aunado a mi búsqueda de nuevas perspectivas profesionales obligan aún más a poner punto final a la misma. No sin antes agradecer a todos los que me han seguido desde la saga original en lafiscalía.com. Ya intenté terminarla en 2012 y 2019 pero creo que la tercera va a la vencida o la derrotada según se mire. ¿Y cómo no sentir un sabor de derrota cuando ni con las más feroces críticas de nuestra parte, Arely Senao, la enésima bionovela de cantantes de molde, terminó siendo de lo más visto en 2022? ¿Creen que no es frustrante ver que poco o nada ha mejorado el gusto del televidente promedio en estos 10 largos años en que hemos venido haciendo estas reflexiones televisivas? A comienzos de este año los patinazos del rating de la recta final de Yo me llamo debían ser una primera alerta para los de La Floresta de que su fórmula empezaba a desgastarse, pero ni eso. Por su parte, RCN solo se tuvo que conformar con la floja despedida de quien es la máscara y la aún más fría acogida de Factor X en los fines de semana. Eso los hizo tomar la decisión de pasar Masterchef Celebrity 4 de lunes a domingo, pero pronto vieron que la fórmula de los analfabetas del sabor aburría al respetable. Todo eso permitió a Caracol seguir liderando inmerecidamente con su insulso bucle de telerealidad conformado este año por Desafío de Vox 2, La Voz Kids y La Voz Senior. El programa zombie de la televisión nacional Enfermera fue finalmente defenestrada a las 6 de la tarde, donde concluyó de manera ignota. Tan ignota como los resultados de audiencia de fracasos rotundos para los de las Américas como Tela de Ico o Dejémonos de Vargas. Tan mal le fue a esta última que la exiliaran a los fines de semana con tal de acabar como sea la errada continuación de la línea temporal de la vida de Ramoncito Vargas, pero sin el actor que le personificó en la serie cómica de los 80 y 90. Su coequipera en los fines de semana, Duro contra el Mundo, sí que se estrelló contra el muro de una franja de Caracol que celebró los 50 años de Sábado Felices con su humor caduco y decadente. Tan decadente como el balance de las ficciones nacionales en 2022, a la aburrida Las Villamizar y su inmerecido rating por arrastre de su reality telonero, se le enfrentó el remake Made in Telling Mundo de Hasta que la plata no se pare, que es indigno del rescate que sí obtuvo su versión original en 2006. Sin embargo, Caracol demostró no ser ese canal infalible que muchos aún creen que es y cometió el primero de sus muchos errores televisivos, El Rey, la innecesaria bionovela sobre Vicente Fernández que fracasó a partes iguales en rating y crítica donde jamás pudo reinar. Así también naufragaron El Cartel de los Sapos, El Origen y La Reina de Indias y el Conquistador y aún chapalea Los Briseños, de poco menos que discreto paso por plataformas de streaming y en señal abierta. Meto en ese mismo saco de mediocridad al duelo Leandro Díaz por RCN y Entre Sombras por los del Molusco. Aunque empezó liderando la tombonovela de Caracol, luego sería la enésima bionovela de un cantante a la que se llevaría el beneplácito del público, llegando incluso a arrebatarle el primer lugar de manera intermitente a Caracol, que cada vez debería haber sentido que pasar tres concursos de cantantes consecutivos fue un terrible error, y que por eso anunció que mandará descanso a la franquicia de La Voz por 2023. Mismo destino que muy probablemente tendrá La Descarga, el Andra Chansen de bajo presupuesto de sus propios formatos de teleporno miseria, y que debería ver con malos ojos que habiendo sido enviada de vacaciones, promedio incluso menos que su Mid-Season Replacement, es decir, La Vuelta al Mundo en 80 Risas, o la forma más infame de meter humoristas pasados de moda con presentadora Florero en el prime time. Aunque RCN obtuvo ligeros respiros en la batalla con Caracol a retransmitir Café con Aroma de Mujer de 1994 y Hasta Dónde Está Elisa, lo que hizo con las manos lo borró de un plumazo en temporada navideña retransmitiendo bodrios como Ecomoda y Bloque de Búsqueda, que le han dado un segundo aire a la competencia que aún con cifras que rayan en el fracaso rotundo sigue liderando. Por el Canal 1 tan solo podemos destacar el final de Guerreros, un concursito de medio pelo que no iba a ningún pereira desde 2017. Ellos mismos han optado por ser intrascendentes y por eso solo gastaremos pocas líneas aquí en hablar de ello. Y es que aunque 2022 fue un año donde vimos acontecimientos nacionales como las elecciones legislativas y presidenciales que dejaron a Gustavo Petro en el Palacio de Nariño o internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania, la Copa Mundial de Fútbol en Catar o la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, el mayor signo de la crisis del sector televisivo nacional es ver que hasta un partido de un mundial donde no compitió la selección masculina de fútbol, a diferencia de sus colegas de la femenina que inclusive fueron finalistas, fue más visto que cualquier producción nacional. A pesar de que más producciones colombianas han llegado a las diferentes plataformas de streaming como el caso de Bake Off, Celebrity Colombia, Primate o Agrito Herido, lo cierto es que aún estamos lejísimos de ser una factoría de producción de contenidos de calidad. Y es que la gente sencillamente en 2022 se cansó de tanta desinformación en los noticieros, del mismo bucle miserable de realities pendejos o de novelitas que luego pasan por estas plataformas y que pueden ver a su ritmo. No nos extraña que pronto los canales nacionales le apuesten más a coproducir con Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video que hacerlo directamente en sus señales abiertas. Por todo eso creo que a pocos les sorprenderá la elección del rescatado del 2022. Dicho honor corresponde a Nación Rebelde, un proyecto multimedia de Señal Colombia, canal que repite rescatado por quinto año consecutivo y décimo año entre los 31 que hemos revisado en estas líneas, y que se merece ser el último rescatado de la saga por ser un documental que narra desde la perspectiva del rock y otros géneros musicales colombianos nuestra búsqueda por un sonido e identidad propio. Mostrar sin empachos que la nuestra es una riqueza musical que con sus aciertos y errores va mucho más allá de lo que otros documentales más cercanos al eje Ciudad de México-Buenos Aires nos quieren reconocer. Y es que hay muchas producciones interesantes en el canal público cultural, varias de ellas derivadas de su mercado de coproducción y de convocatorias como la de Abre Cámara, que bien se pueden engranar a una programación infantil y juvenil premiada nacional e internacionalmente. Nación Rebelde por 2022 se une al selecto grupo de rescatadas que integran La Luciérnaga por 1992, Señora Isabel por 1993, Brújula Mágica por 1994, Cuac, El Noticero por 1995, Hombres por 1996, El Siguiente Programa por 1997, Música Líquida por 1998, Cine Arte por 1999, Quién Quiere Ser Millonario por el año 2000, La Banda Francotiradores por el 2001, Noticias 1 por el 2002, Pecados Capitales por el 2003. Así se vio en televisión por el 2004, Juegos Prohibidos por el 2005, Hasta que la Plata no se pare por el 2006, Pura Sangre por el 2007, El Último Matrimonio Feliz por el 2008, Los Puros Criollos por los años 2009, 2012, 2014, 2016 y 2019, NPI por el 2010, La Bruja por el 2011, Allá Te Espero por el 2013, Puerto Papel por los años 2015 y 2016, El Programa también por el año 2016, Pongámonos al Día por el 2017, Emergencias Mecánicas por el 2018, Profe en tu Casa por el 2020, Y Freestyle Total por el 2021. Me despido ante mi fiel audiencia, Aquella que me ha acompañado desde hace tanto tiempo, Mientras armo mi maleta rumbo a Estambul, Lugar donde pasaré mis merecidas vacaciones, No sin antes cerrar, Diciendo a nuestra habitual despedida, Dios mío, En tus manos colocamos esta basura que ya pasó, Y la basofia que llega. Gracias. 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 Gracias.